Hola, bienvenidos chicos, nuevamente a la materia de informática dos, los saluda con gusto el maestro Fernando Salvador Juárez, deseándoles lo mejor en este año dos mil veintiuno, que bueno que se le hayan pasado bien, que bueno que estén bien de salud, quiere decir que si están viendo esta clase pues estamos bien de salud, gracias a Dios. Bueno, deseándoles lo mejor en este dos mil veintiuno, que las cosas comiencen a funcionar, las vacunas, que comience a andar bien lo que es la economía de nuestro país para poder volver a retornar a las clases o a las aulas de clases. Bueno, continuamos con ahora nuestra materia de informática dos y el tema está en la página trescientos siete de nuestro cuadernillo, página trescientos cinco, perdón, de nuestro cuadernillo. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Bueno, nos dice unidad uno, algoritmos para la solución de problemas en el ámbito escolar y cotidiano. ¿Qué son los algoritmos? Bueno, realmente aquí nos dice nuestro libro, bueno que nosotros llevamos, hacemos algoritmos constantemente y en este caso que son los algoritmos, es el conjunto de pasos para resolver un problema, sí, nosotros los llevamos de forma cotidiana cuando vamos a planear algo, vamos a planear ir a una fiesta, vamos a planear una comida, vamos a planear nuestros gastos, sí, nuestras actividades deportivas, todo eso es un algoritmo. Cuando hacemos una receta, una receta de cocina, ese es un algoritmo, que son los pasos para poder resolver un problema o darle solución a un problema mediante un lenguaje de programación, en este caso hablando de computadoras, pues mediante un lenguaje que pueda interpretar una computadora. ¿Sí? En este caso, para el caso de nuestra materia, bueno, vamos a identificar múltiples funciones en las que se utilizan con frecuencia los algoritmos y en qué situaciones los podemos resolver. ¿De dónde viene la palabra algoritmo? Viene del padre del álgebra, en este caso, Al-Juarizmi, sí, que nos enseñó en el álgebra a solucionar problemas paso a paso. Esta imagen la pueden ustedes encontrar en el famoso libro de matemáticas de Baldor. Muchas veces decían que la persona que aparecía en la fotografía era Baldor, no, él es Al-Juarizmi, que es el creador del término de álgebra y de algoritmo. Sí, nos dice, los algoritmos se han utilizado desde hace más de 100 años, gracias al matemático, astrónomo, geógrafo, persa-musulmán, que vivió aproximadamente entre el 780 y 850, sí, conocido como Al-Juarizmi. Ahora, en su concepto ya formal, nos dice que a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a situaciones a las que llamamos problemas, problemas familiares, problemas sociales, problemas sociales, o aún específicos, llegar a tiempo al trabajo, pasar el examen, comer, etc. La función de nuestro cerebro para darle solución realiza un algoritmo para darle la solución organizando las actividades que realizamos en nuestra vida. Realmente nosotros siempre estamos creando algoritmos, nada más que no nos damos cuenta, lo hacemos ya porque nuestros papás nos enseñaron, porque vamos a la escuela y ya lo aprendimos, nosotros estamos planeando de forma constante, nada más que nosotros ya lo hacemos de forma común, pero pues no tomamos en cuenta de que eso es un algoritmo. Por ejemplo, durante las mañanas, luego de despertar, nuestro cerebro nos indica que debemos levantarnos, bañarnos, vestirnos, desayunar e ir a la escuela o al trabajo. Esas actividades realizadas con un orden lógico se pueden identificar como un algoritmo. Así es, esos pasos llevan un orden lógico, ¿sí? En este caso, ¿cuáles serían esos, ese orden lógico? Bueno, pues nos despertamos, el paso uno, nos despertamos, el paso dos, levantarnos, el paso tres, bañarnos, el paso cuatro, vestirse, el paso cinco, desayunar y el seis, ir a la escuela o al trabajo. En este caso, si ustedes están viendo la clase, bueno, se despiertan, se levantan, se bañan, se visten, desayunan y se preparan para ver sus clases en preparatoria UPA. Entonces, nos dice ya la definición formal, un algoritmo es la secuencia ordenada de pasos precisos, definidos y finitos para resolver un problema mediante una descripción lógica de las acciones a realizar. ¿Y qué es la lógica? Es el uso de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el uso de la razón es el hacer las cosas correctamente. Ahora, nos habla de esas características y por ahí nos dice preciso, definido y finito. ¿A qué se refiere con preciso? Y esa es una de las características. Indicar claramente los pasos y el orden en que se van a ejecutar las actividades. En este caso, bueno, que sea preciso, definido que este se realiza, si este algoritmo se realiza dos veces, debe dar el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Que si yo le digo estas instrucciones a las personas, deben de solucionar el mismo problema. Y lo vemos con el caso de un huevo estrellado, ¿sí? Primero, ¿cuáles son los pasos para, en este caso, cocinar un huevo estrellado? Uno, encender la estufa. Dos, poner el sartén. ¿Sí? Tres, agregar aceite al sartén. ¿Sí? Aunque por ahí está también, dependiendo de las personas, verificarán que primero se le pone el sartén y después se pone en la estufa. Porque si se calienta el sartén de forma rápida, pudiera ocurrir un accidente y saltar el aceite. Pero bueno, estamos hablando de nuestro libro. Luego, ya que está el aceite en la sartén, pues estrellamos nuestro huevo sobre el sartén. Lo preparamos, ya sea en otro traste, como ustedes lo lleven a cabo. Bueno, en este caso lo ponemos en la sartén, ¿sí? Agregamos sal al huevo, sal al gusto. Si no les gusta la sal o si no, o por salud no consumimos sal, pues no le ponemos. Pero por eso generalmente le decimos sal al gusto. El paso, bueno, ahí me esperé, o sea, me brinqué el paso cuatro, perdón, que era esperar dos minutos entre agregar el aceite, esperar a que se caliente. Bueno, el paso siete, esperar cinco minutos y retirar el sartén. Todo depende, vuelvo a repetir, de cada uno. Aquí yo creo que cinco minutos sería mucho esperar a que esté listo un huevo. Pero sí, todo depende de lo caliente que esté el aceite. Ahora, todo esto depende de la experiencia de cada una de las personas al cocinar un huevo. Otros ejemplos de algoritmos empleados por personas son instrucciones para manejar un automóvil, estudiar para un examen, realizar las operaciones matemáticas, entre otras. Las actividades que se acaban de mencionar, al igual que muchas otras, son muy comunes y nuestro cerebro tiene almacenado en la memoria el algoritmo necesario para realizar a este. Se le conoce como el método algorítmico. Así es, nuestro cerebro ya toma la decisión de qué algoritmo utilizar. Nuestro cerebro puede tener la solución o varias soluciones para un problema determinado. Ahora, los métodos algorítmicos se pueden implementar en las computadoras. En esencial, las operaciones lógicas y matemáticas. Los algoritmos se pueden expresar mediante fórmulas, instrucciones, diagramas de flujo y pseudocódigos. Es lo que vamos a ver más adelante. En este caso, todo algoritmo se puede representar con fórmulas. Por ejemplo, en matemáticas les dicen, ¿saben qué es? Que vamos a calcular el área de un triángulo. Bueno, ya les dan una fórmula para calcular el área de un triángulo. Si quieren también representar mediante diagramas de flujo, ¿cómo se va calculando el diagrama de flujo? Y el pseudocódigo, pues es un lenguaje natural utilizado en las computadoras. Ahora, la definición de un algoritmo debe describir tres partes a través del procesamiento de los datos. Primero, bueno, para poder resolver un algoritmo se necesita la entrada, ¿sí? ¿Y qué es la entrada? Bueno, en este caso los datos que se necesitan para resolver el problema, ¿sí? En este caso, para cocinar un huevo, ¿qué podemos necesitar o qué podemos tener? Bueno, tener en este caso los ingredientes y los utensilios, ¿sí? Los ingredientes, en este caso el huevo, la sal, el aceite, ¿sí? Y los utensilios, pues la estufa, la sartén. Entonces, ahí tenemos lo que sería la entrada, ¿sí? Ahora, el proceso, pues realmente es el algoritmo, la elaboración, cómo lo vamos a hacer, el recetario, lo que nos enseñaron en casa, mamá o papá. Y la salida, pues ya, en este caso, tener el huevo cocinado. Entonces, esto es en cuanto a la definición de los algoritmos. ¿Qué necesita? Entrada, proceso y salida. Lo que necesitan todas las computadoras. Acuérdense que las computadoras tienen dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de procesamiento. Ahora, la creación de un algoritmo es la etapa más importante en el diseño de un programa o de un software. Si el algoritmo es correcto, entonces el programa de computadora funcionará adecuadamente y podrá ser empleado para algún propósito definido. Todo software existente ha sido creado a base de algoritmos con la finalidad de realizar una tarea o resolver un problema específico. De hecho, todas las actividades, incluso películas, ustedes vean películas de ciencia ficción y hablan mucho de la palabra algoritmo. En el caso de las, de los Avengers, Iron Man lleva mucho a cabo los algoritmos. Este, Spider Man, vean ustedes en sus películas, si acaso la llegan a ver, hablan mucho de los algoritmos. Que son los procedimientos científicos para resolver un problema, que también nosotros los llamamos de forma cotidiana. Ahora, la metodología e identificación de un problema. En la informática se llama problema a todo proceso que debe ser realizado para obtener una solución o resultado por medio de una computadora. Y bueno, ¿cuáles son esos pasos? Los pasos necesarios para resolver problemas son, primero, el problema. Definir nuestro problema. En este caso, enunciar cuál es el problema. Y vamos a definirlo de forma clara y completa. En este caso, si yo voy a la tiendita y compro un artículo, ¿qué es lo que quiero saber? Pues, ¿cuánto voy a pagar y cuánto voy a recibir de cambio? Bueno, nosotros debemos definir bien nuestro problema. Y por ejemplo, tenemos acá un ejemplo. Dice, el tinaco de la azotea no tiene regulador de presión de agua y carece de tapa. Cuando este, cuando este es llenado automáticamente, se presenta desborde de, con ello contribuyendo a la humedad en las paredes y pisos, provocando algún accidente. En este caso, ya tenemos el problema que el tinaco del agua o el tinaco de la azotea no tiene regulador de presión del agua. O sea, no tiene el flotador. Bueno, entonces, ya que tenemos definido nuestro problema, vamos a seleccionar, primero vamos a poner alternativas. ¿Cuáles son las alternativas para solucionar nuestro problema? Ya que tengamos nuestras alternativas para solucionar nuestros problemas, ahora sí, vamos a elegir una de esas alternativas. Seleccionar una alternativa, las ventajas y desventajas de cada una de esas alternativas. Posteriormente, bueno, tenemos ahí la identificación del problema. El problema debe ser claramente identificado, como lo hablamos. ¿Cuál es el problema? La casa tiene humedad, falta de tapa en el tinaco, los pisos están húmedos, no tiene regulador de presión de agua, el tinaco, el tinaco tiene exceso de agua. ¿Cuál sería el problema? En este caso, que no tiene el regulador. Perdón. El dos dice, el análisis del problema para proponer alternativas de solución a una de ellas. ¿Qué es lo que haríamos? En este caso, tomar un curso de plomería, cambiar de casa, comprar el regulador de agua e integrárselo al tinaco, reparar la casa de la humedad, utilizar el agua lavando ropa para evitar un derrame del tinaco, tapar el tinaco. Esas son varias soluciones, de las cuales nosotros tenemos que elegir una. Reportar a la Profeco la mala calidad del tinaco. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para solucionar nuestro problema? Obviamente, comprar el regulador del agua e integrarlo al tinaco. En este caso, cambiar ese regulador del agua. El desarrollo del algoritmo es la parte del proceso que se sigue para llegar a un resultado del problema. En este caso, describiendo los pasos de la solución elegida como óptima, tomando como base características a cumplir en el algoritmo. Ahora, recuerde que los algoritmos, en este caso, pueden ser cualitativos. En este caso, cuando se hace a través de instrucciones verbales. Y cuantitativos presentando, en este caso, cálculos numéricos. La cantidad de presión, la cantidad de agua, la cantidad de tubos, de qué número es el, este, ¿cómo se llama? El flotador o el regulador, qué potencia debe de tener. Bueno, nosotros estamos hablando de ahí de aspectos cuantitativos. Ahora, retomando el problema establecido en el ejemplo anterior. Bueno, ¿qué haríamos? Primero, el primer paso, subir a la azotea. Número, el segundo paso, sacar una foto del modelo y características del tinaco. El siguiente, el tercer paso, sería tomar el dinero para la compra. El siguiente paso, dirigirse a la ferretería. El inciso E, en este caso, comprar el regulador con las características correctas. Disminuir la cantidad de agua del tinaco a la medida marcada. Extraer el regulador del empaque de compra y, siguiendo las instrucciones del manual, integrar el regulador de presión en el tinaco. Abrir la llave del agua e identificar las instalaciones, que la instalación se realizó correctamente o exitosamente. Estos serían los pasos o el algoritmo para solucionar nuestro problema. En este caso, cambiar el regulador de presión. Ahora, ya que tenemos nuestros pasos, vamos a implementarlos. Claro, muchas veces estos los llevamos de forma mental. De forma mental. No lo escribimos. Un fontanero no va a ir y va a escribir los pasos. Ya nada más va a tomar la foto y va a ir a la ferretería a comprar ese tipo de regulador de presión. Ahora, la implementación del algoritmo es llevarlo a cabo. En este caso, cuando el algoritmo está determinado, se debe codificar mediante el software especial llamado lenguaje de programación. En el cual, en este caso, se transforma de palabras y datos lógicos al lenguaje de la computadora. A este proceso se le conoce como implementación. Nosotros, pues es llevarlo a cabo, llevar a cabo todas esas acciones. En el caso de un plomero, pues va a llevar a cabo todas estas acciones. Eso se llama implementar. Ahora, ejecutar, después de ser implementado el algoritmo, se convierte a un programa el cual puede ser ejecutado. En esta etapa, el programa puede ser usado para realizar su propósito. Es decir, resolver el problema planteado. Posteriormente, el programa es validado, lo que significa que no tiene errores. Otro ejemplo muy sencillo es realizar la suma de dos números. El algoritmo para resolver este problema es el siguiente. Bueno, sí. Es la suma de dos números. Esos números están representados por X y Y. Sí. En este caso, X y Y. Todos los algoritmos tienen un inicio y un fin. Por eso se les llaman finitos. Sí. Los algoritmos son finitos. Quiere decir que tienen un fin. Un fin que se debe llevar a cabo. ¿Cuál es la finalidad para resolver, para hacer un algoritmo? Sí. Y también hablamos de finalidad y hablamos de finalización. De que va a tener un término. En este caso, tenemos la variable X y la variable Y. Que van a contener cualquier número. Pueden ser dos números diferentes. O incluso pueden ser el mismo número. Sí. Entonces, solicitamos o asignamos el valor de X. Asignamos el valor de Y. Sí. Como segundo número. Y realizamos la suma. En este caso, X más Y. Y el resultado se va a guardar en la variable Z. En este caso, este sería el algoritmo para resolver la suma de dos números. ¿Sí? Cualesquiera. ¿Sí? Ahora, en el paso anterior, simplemente se aprecia el orden con el que se deben realizar los pasos. El proceso matemático de sumar es realizado por el cerebro o por una computadora de tal manera que no es necesario especificar cómo hacer la suma. Por eso, basta con indicar que se debe realizar la operación. Como nota, nosotros tenemos por aquí un foquito. Que nos dice, los algoritmos no son necesariamente equitativos. Puesto que es la persona que lo crea, lo define y realiza su funcionamiento y sus resultados. ¿Qué quiere decir? Es decir, que todas las personas tenemos distintas formas de resolver problemas. La persona que lo diseña es la misma persona que lo lleva a cabo. Yo les voy a poner el ejemplo. Yo me quiero transportar a la central de autobuses. ¿Sí? Y bueno, si me voy con unos familiares. Vamos a poner que sean 10 personas. ¿Sí? Esas 10 personas no nos podemos ir en un automóvil. No alcanzamos todos en el automóvil. Cada quien, o puede que ser que cada quien vaya en un automóvil diferente. Y las personas van a tomar distintos caminos. No sé si a ustedes les ha pasado cuando vamos a reuniones familiares. Vamos a fiestas con amigos, con familiares. Y resulta que el taxi que salió primero llega a lo último y el taxi que salió a lo último llegó primero. ¿Qué quiere decir? Que los conductores, que los taxistas tuvieron distintas situaciones. Tal vez algunos lo resolvieron de acuerdo a su experiencia. Tal vez ya habían pasado por el lugar y vieron que había mucho tráfico y decidieron dar la vuelta o cortar esa ruta. Entonces, cada persona resuelve el algoritmo de forma distinta. Ahora, los algoritmos pueden ser muy detallados y contener muchos pasos. Sin embargo, es importante escribir los procesos o actividades realmente necesarios. De lo contrario, se puede perder tiempo en pasos inútiles. Para comprender mejor, esto se plantea el siguiente problema. Aquí tenemos otro problema de ejemplo. Ahora, realizar la suma de todos los números pares entre el 2 y el 1000. Para resolver algún problema de este tipo, se debe ser ingenioso. Ya se planteó un algoritmo para realizar la suma de dos números. Pero ahora se deben sumar cientos de números. No resultaría práctico escribir un algoritmo con más de 1000. El segundo paso para resolver un problema es, como ya se mencionó, un proceso creativo para diseñar el algoritmo. La solución es más simple y es la siguiente. Tenemos la palabra inicio, que nos indica el inicio de nuestro algoritmo. Asignar el valor del resultado, el valor de 0. Asignar a la variable número el valor de 2. Y realizar la suma, resultado más número. Y el resultado se guardará en la variable resultado. Incrementar el valor de la variable número en 2. Para que vayan 2, 4, 6, 8, 10. Hasta que, en este caso, se cumpla la instrucción número menor o igual a 1000. Mientras el número sea menor o igual a 1000, se irá al paso 4 y se repetirá hasta que se cumpla nuestra condición. Por último, bueno, se presentará el resultado y se terminará nuestro proceso. Y nuestro algoritmo terminará con la palabra fin. Se puede observar que con aumentar dos pasos el algoritmo de la suma de dos números, es posible realizar una gran cantidad de sumas sucesivas. En los siguientes temas, estudiaremos las herramientas para resolver problemas. Bueno, entonces, nosotros terminamos nuestro tema, ¿sí? Con este, con estos ejemplos. Y nos dice el texto, seguidamente, después de desarrollar el algoritmo, se continúa con el diseño, implementación, ejecución. Y estos temas se abordarán en las clases próximas. Bueno, como actividad final del día de hoy, bueno, van a contestar las páginas 319 y 320 de su cuadernillo. La actividad 6, ¿sí? Entonces, 319 y 320. Bueno, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. Recuerden decir presente, porque a partir de decir presente, yo ya estoy tomando en cuenta que sí están activos, están haciendo su actividad y su participación. Voy a contar su participación. Recuerden que son dos puntos. Sus tareas son tres puntos. Sus actividades, que me las entreguen en tiempo y forma aquí en los comentarios, ¿sí? Son tres puntos. Y lo que es el examen, pues ya será al final. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Saludos. Feliz inicio de año. Saludos. Saludos.